Tenía que ponerme a estudiar a un ser humano que todavía está vivo y con el cual evidentemente va a haber una comparación y decidí más bien buscar su esencia, sus intenciones, quién es Pedro Rivera, particularmente porque físicamente no nos parecemos. El señor Rivera y yo, digo, somos mexicanos y ya, pero no parecemos mucho físicamente, entonces mi trabajo más bien fue como investigar quién fue este señor inmigrante, que vino a los Estados Unidos a buscar una mejor condición de vida, que sacó una familia de seis hijos adelante, y no solamente eso, sino que construyó un imperio. Tuvo un éxito tremendo acá, será parte por el éxito de sus hijos también, pero lo que es un hecho es que el señor consiguió el sueño americano, entonces yo estoy trabajando sobre ese lado. Yo generalmente me baso mucho más en el libreto, generalmente el libreto es lo que me va a dar la pista de lo que tengo que hacer. Sí utilicé los otros dos también, pero no me basé en ello para nada, para nada. Conocí a don Pedro, lo escuché, lo vi un par de veces en video, los dos primeros encuentros fue por FaceTime, que le llaman, y luego después fue en persona un par de veces más. Pero es realmente complicado como actor tratar de buscar esa filigrana de la imitación. Cassius Clay, perdón, Will Smith, cuando hizo a Cassius Clay, a Mohammed Ali, tuvo el tiempo, los seis meses que le dan a un actor aquí en Hollywood, para poder preparar ese tipo de imitación de gestos, de gestualidad, etcétera, etcétera. Yo no tenía tanto ese tiempo, por eso te digo, desde el principio decidí más bien buscar por dentro. Pues mira, yo creo que la familia Rivera en sí misma ya es una historia bastante dramática. Sí, sí, sí. Todo lo que les pasó a estas personas, desde los abusos, violencia doméstica, que creció la niña esta desde muy joven, a los 13, 15 años, ya estaba embarazada, y ya estaba recibiendo golpes del marido, ¿no? Violada después. ¿Qué te puedo contar? O sea, hay una cantidad de eventos para esta familia que son enormes, incluyendo para el mismo Pedro. Pedro, cuando empieza a conseguir el éxito, también, como cualquier ser humano, también de pronto pierde un poco el piso, llegan cantantes jóvenes a su disquera, y se aprovecha también de la situación de alguna forma para enamorar, ¿no? Porque el tipo también, pues digo, tiene sus defectos. Él tenía mucha fe en sus hijos como cantantes, y un día lleva a esta niña a un concurso de canto, que él estaba seguro que la niña iba a ganar, porque era encantadora. Y a la niña se le olvida la letra, eso es muy común, ¿no? Y esa parece que fue un parteaguas en su vida, decidió no hacer nunca caso al padre. Bueno, nunca es un decir, porque tarde o temprano se convenció de que su talento era más que cualquier otra cosa, y se dedicó a lo que se dedicó. Pero creo que todo eso también va a salir, por supuesto que va a salir. No está tan edulcorado el asunto. Insisto, la familia Rivera tiene suficiente tragedia en sí misma como para echarle más. Yo sumo siempre, Sergio. A mí me gusta sumar. Hay cosas que esos que me enseñaron, ¿no? De lo que yo vi ahí que también agarré, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, yo creo que en este mundo estamos justamente... No hay nadie completamente original, ¿no? Todos tenemos alguna influencia de algo. Y, bueno, se decidió hacer el mismo tema en las dos televisoras. Es una edición que yo no tomé. Me explico, las dos televisoras decidieron ponerse a competir así. Y, bueno, vamos a ver quién sale mejor de ratings. Yo lo que sí creo es que esta historia en particular está muy bien hecha. Está muy bien contada. Tiene un nuevo lenguaje, mucho más cinematográfico, definitivamente. Y ustedes lo van a ver. Lo viste en el tráiler. La factura es como de cine. Las actuaciones también están muy bajadas, ¿no? A nivel telenovela. A pesar de todo el drama que hay, están un poquito mucho más naturales. Creo que tiene muchos aciertos esta puesta en escena, ¿no? Creo que va a dar de qué hablar. Y creo que la historia se cuenta perfectamente bien. Sí, sí, sí. Definitivamente es la primera vez que hago un personaje basado en la vida real. Y vivo peor, como bien decías desde el principio, ¿no? Siempre me han tocado personajes de ficción. Y este, bueno. Me tocó Don Pedro Rivera. Mira, creo que salimos bien librados también. Lo más complicado fue, por ejemplo, ya ser papá de chicos que son 8, 9 años menores que yo. Angélica, de hecho, no es tan menor que yo, ¿no? Entonces, esa es la parte como más, el reto más grande. Don Pedro en la historia llega hasta los 63 años. Yo tengo 49. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas, darle más peso al personaje, hacerlo más viejo, más cansado. Pues no sé si premonitorio, pero alguna de mis productoras sí me lo dijo alguna vez. Porque yo ni me acordaba, te cuento esto. De pronto fue en 2011 y cuando iba a hacer esta me dijo una de mis productoras, ¿te acuerdas que le entregaste el premio? Y yo, ¡eh, claro! Y me fui a buscar en Google inmediatamente, en YouTube inmediatamente. Y sí, efectivamente, ahí estoy, tengo el premio a Jenny Rivera. Te lo juro, está hecha con el corazón. Más allá de buscar un escándalo, que en la vida de los Rivera hubo un montón. Lo que hemos coincidido mucho, mis compañeros y yo, es que esta historia se hizo con el corazón.